Cuando el viento va a dar hundo de la tarde, pasa murmurando y cantando en la distancia Y recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al magdalena, con flores de bonitas batatillas Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza al camellón y los palitos de matarratón Cuando el viento va a dar hundo de la tarde, pasa murmurando y cantando en la distancia Recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia Los patios de guayaba y de ciruelos, las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer, la dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al magdalena, con flores de bonitas batatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado